Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Creo que es la primera vez que hago un video con semejante magnitud de barba, así que va a ser el único creo, porque después ya se tiene que ir y volver todo a la normalidad, incluyendo el cabello. Pero eso no es lo que le traje para hoy, sino que hoy vamos a ver un compilado de videos que exigen su opinión respetuosa en la caja de comentarios. Hay veces que yo puedo conseguir la información de dónde es, quién lo grabó, etc. Mientras más información pueda conseguir, se las comparto, pero hay veces que no puedo conseguir por diversas razones. Si no lo menciono es porque no lo conseguí y espero ayuda de ustedes acá en la caja de comentarios porque es un video compilatorio y todos los videos que hago es para compartir, intercambiar charla con ustedes, el público. Así que nada, mis plebeyos y plebeyas hermosas, siempre y cuando sean respetuosos, nada de bardo acá en la caja de comentarios, por favor. Así que gente, sin más que decir, ¡hace comienzo! Bien, el primer video que les voy a mostrar es de un supuesto ente que está vagando en lo que se presume es un bosque de Inglaterra. Ya tiene un tiempo este video, me lo mandaron ustedes y a continuación les traigo para que ustedes opinen. Gracias por ver el video. El compañero Alex Urbina me compartió un video bastante curioso, se desconoce el tiempo, el lugar, pero sin duda algo bastante llamativo para mí. Sinceramente no lo creo, pero acá les dejo y ustedes opinan. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La botella que ven atrás se mueve por sí sola. De una manera, algunos dicen falsa. También me dicen que fue el movimiento del sonido con el tema de los parlantes. Sea como fuere, la respuesta y deducción la saca vos. Sea como fuere, la respuesta y deducción la saca. Sea como fuere, la respuesta y deducción la saca. Gracias por ver el video. Como siempre algo ufológico no podía faltar. Este video lo encontré yo en Instagram y la leyenda de este video dice que este video justamente fue filmado en Francia en esta semana que está pasando. Así que les dejo a continuación el video original y ustedes me dicen que creen que ven en el video. ¿Vale? 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 esta no es la neige no sé qué es lo contrario de captar un metodológico es un avión es un avión es increíble como se aline quizás el título de esta posesión te resulte algo llamativo bueno resulta ser que gracias a espectadores de este canal me mandaron un video por privado de facebook en el cual se logra ver que están sacando el cuerpo de un edificio acá en buenos aires y de una manera muy poco profesional la verdad que da lástima ver esta clase de imágenes deja mucho que desear no es una bolsa de papa lo que están sacando pero bueno a continuación video cortito y quiero que ustedes saquen sus conclusiones esta es la mía la mía es que no es la forma de sacar a una persona de un lugar no es una persona de un lugar a una persona de un lugar y a otro lugar en un lugar si no te sentís i a la manera de escuchar porque se puede de ella que es una persona sin duda y se va a tener Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mis papás fueron ahorita a un concierto Mi hermana está con mi abuela No, no, no hay nadie Estoy grabando esto Porque ya no es la primera vez que me pasa Y pues ¿Qué es eso? Ay, carajo Pero qué mierda Qué mierda Ok Ok No me jodas Sería tonto preguntarse a alguien ahí Porque es obvio que hay algo aquí No me jodas Y como es la primera vez que hay algo aquí No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Y como es la primera vez que me dices Ay, otra vez no Otra vez no Ay, no me jodas Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si te gustó, manito arriba Si es la primera vez que estás por acá por el canal Pégate una vuelta que seguramente algún que otro video te va a gustar Como las redes sociales que están viendo acá Me voy a correr un poquito Entren en las redes sociales Síganme también ahí Y si tienen material para compartir No tengo ningún problema Mándenme a las redes sociales Que les aparece acá en la caja de descripción Así que nada familia Muchas gracias mis plebeyos Plebeyas hermosas Cuentos también Relatos Si tienen relatos De situaciones que le pasaron O me quieren mandar audio También es válido Y si no quieren compartir su identidad También se respeta Así que tengan en cuenta esos datos Si quieren compartir información conmigo Para que yo transmita acá En los videos que hago Así que gente Muchas gracias por estar Muchas gracias por llegar hasta acá Nuevamente A esta instancia del video Y mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Y nos veremos En siguientes videos Bye Chau Chau Gracias por ver el video.